Cerca de tres meses han pasado desde que Medellín vivió la primera jornada de protestas enmarcadas en el paro nacional. Desde aquel 28 de abril hasta la fecha, las autoridades locales han registrado 304 manifestaciones en la ciudad. Según esos reportes, 221 marchas han sido pacíficas y 83 han tenido que ser intervenidas por disturbios y vandalismo. En medio de los hechos violentos y ataques a los bienes públicos y privados de la capital antioqueña, 393 personas han sido conducidas al centro de traslado por protección, 80 más han sido capturadas y seis millones de edad han sido aprendidos. A la fecha, el puesto de mando unificado en Medellín se mantiene activo para monitorear las movilizaciones, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con los causantes de los hechos de vandalismo que también han dejado personas lesionadas en la ciudad.